el día de hoy vamos a hacer un chalequito acolchado es súper fácil de confeccionar y les va a quedar precioso a sus perritos lo que vamos a utilizar es lo siguiente tengo que una tela plastificada o lo pueden hacer también de tela normal tengo acá el entretela como ven eso le va a dar un acolchado abrigador al chalequito y también tengo esta telita que le voy a poner debajo como un forrito he cortado igual para la parte de la espalda y también acá tengo para la parte del pecho también igual la tela que va enfrente la entretela y la telita de forro ya tenemos ahí ambos lados aquí tengo la parte de la espalda la parte del frente la entretela y el forrito debajo la tela del frente de la parte del pecho y la entretela unir los hombros ambos lados estas dos piecitas de forro lo voy a pegar después bien amigos ya cosimos los sombritos y vamos a pegar ahora estas otras piezas muy bien vamos a coserlo así vamos a ponerlo para atrás y esto lo vamos a coser acá a este lado este otro también muy bien ya está la costura está escondida ah 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 bien entonces lo cosemos por aquí toda esta parte de la espalda bien como ven amigos ya tenemos cosido toda esta parte así se ve del otro lado y lo que vamos a hacer es voltear por la parte del cuello y como se darán cuenta toda la costura queda dentro para que no se vean los hilos ni las orillas que se están deshilachan para que quede más firme esto lo que debemos hacer es darle una costura a un centímetro por aquí y también todo alrededor hasta llegar al otro lado del cuello bien amigos lo que vamos a hacer es ahora colocar el cuello en este caso yo voy a utilizar este ribete que tengo ahora se estira bastante pueden hacerlo con una cinta métrica y luego lo cortan yo lo hago de esta manera directo estiro un poquito hasta más o menos donde quiero ahí está y lo doblo y lo corto ahí voy a cortar dos piezas para las dos mangas esto voy a cerrar para las mangas lo voy a unir así este otro lado también en esta parte del cuello vamos a colocarlo así hacia acá así es la parte de adelante y lo vamos a doblar más o menos a centímetro y medio a este otro lado también vamos a estirar así un poquito y le vamos a pasar costura a un centímetro de la orilla esto también lo vamos a coser acá para luego pegarlo en las mangas y amigos como ven ya he cosido el ribete del cuello esto luego lo voy a voltear así le voy a pasar una costura escondiendo las orillas de la otra tela y así va a quedar del otro lado el ribete de este lado de la manga y ya lo he pegado nos falta ponerlo del otro lado y le voy a poner aquí adentro aquí le vamos a pegar estirando un poquito mis amigos ya está le di la costura aquí volteando esta parte del cuello ya he remallado en las manguitas y damos unas puntadas a mano aquí para que no se note esto levantado bien amigos espero les haya gustado un beso y un abrazo para todos no olviden suscribirse al canal compartir los vídeos que para mí es de mucha ayuda besos a todos amigos nos estamos viendo hasta la próxima chao